En Cortazar, el dulce de alfeñique es una tradición con 92 años de arraigo, por lo que las familias de artesanos han pasado de generación en generación el gusto por elaborar la golosina a base de azúcar glas, limón y colorante vegetal que adorna las ofrendas del Día de Muertos en los hogares cortazarenses. La señora Lilia Laguna, representante de los artesanos que están actualmente ofreciendo una feria del alfeñique en el centro histórico de Cortazar, dijo que ella es de la tercera generación de alfeñiqueros en su familia y contó que desde hace 40 años elabora el alfeñique, aprendiendo desde su abuelita, quien comenzó con este oficio por necesidad, por lo que a la señora Lilia le gustaba ver cómo jugaba con la masa y lograba hacer figuritas. Por su parte, otra comerciante, la señora María Carmen Morales, que es la segunda generación de artesanos en su familia, tiene 40 años elaborando el alfeñique, aprendiendo de su madre, quien les dejó como herencia a todos sus moldes para que sus hijas siguieran con la elaboración del dulce y ahora la señora Carmen enseña a uno de sus hijos y nietos para continuar con la tradición. La alfeñiquera detalló que ellos se preparan desde junio, iniciando con la base de la figura para seguir con su decoración y detallado a partir de septiembre. También conocimos la historia de la señora Alberta León, quien inició con este oficio a los 15 años con una tía batiendo la pasta, teniendo ya 47 años haciendo arte con sus manos. La señora Alberta cuenta que inició vendiendo 30 piezas de sus figuritas y a la fecha elabora de 3.000 a 5.000 piezas al año, siendo la más vendida La Catrina, que prepara desde diciembre, pues confecciona y elabora los vestidos y detalles que llevan las piezas. Los artesanos de alfeñique en Cortazar también elaboran piezas para otros municipios y estados, además de participar en concursos donde han obtenido los primeros lugares, por lo que los visitantes que adquieran alguna de sus piezas tienen la garantía de llevar trabajos de calidad y verdaderas obras de arte. Actualmente, tú puedes visitar los puestos de los casi 50 artesanos ubicados en el jardín principal de Cortazar, que llevan a cabo una verdadera fiesta del alfeñique, que estará ahí hasta el 3 de noviembre. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.